Música Hey hey como estan gente de Youtube Mister Marla aqui reportando un nuevo video Para ustedes, hoy les traigo Un video super epico porque ustedes me han Estado pidiendo que juegue Sonic Dash Muchos de ustedes me han estado pidiendo eso Entonces por fin les traigo Sonic Dash al canal En Roblox, obviamente Sonic Dash En Roblox, pero no solamente Es Sonic Dash en Roblox Sino que voy a estar jugando con un invitado Especial que se llama Tacos de Trompo Que es un Youtuber También de Roblox que es amigo mio Y bueno en este video vamos a estar Haciendo muchísimo parkour Vamos a estar haciendo muchas carreras con Tacos Tacos el Youtuber Y bueno en el video Le voy a dar 2000 Robux A Tacos Si me gana en el parkour De Sonic, así que Quédense hasta el final para averiguar Si se los gana Si se los gana O no se los gana Y está super super genial Por favor Antes de continuar Suscríbanse Activen la campanita Y dejen su like Para más videos así Y quizás Y quizás lo haga con Algún suscriptor de ustedes Y bueno Sigamos Vamos Yo digo que vayamos Al Green Hill Digo Great Hill Great Hill Esto que está aquí Vamos 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 No me salen los controles Así que Estamos a mano Vamos a ver Quién puede llegar Más lejos sin morir Venga Venga Hasta el final Tacos Hasta el final Así se llega Uy Estas cosas funcionan Uy si funcionan Las cositas para Mayor velocidad Y hay un modo hardcore No No te caigas Mil pesos Hay un modo hardcore Pero tienes que Ay no Tienes que comprarlo Con el Con los Robux Pero pues no tienes Robux Uy Hoy hay dos caminos El pase primi El pase primi Yo creo que Oh Creo que ese es el final No 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 Todavía continúa No no Puede ser No No Ni de broma Puede ser el final A ver Dame chance Dame chance Dame chance No ya 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 te voy a ganar Uff Está medio descontrolable Lo siento Tacos Ahí va el click De la semana Sonic en Roblo Sonic en Roblo No pues todo mi canal Sonic en Roblo Lo siento Tacos Tengo que seguir Uy hay un parkour Hay un parkour Un parkour No Tacos Tacos No te puedes esperar mucho Porque Esto es una carrera Cuidado con las paredes rojas Es un parkour Es un parkour brutal Si pierdo Si pierdo Me ganas 5 dólares Si me ganas Te doy 2000 Robux Es un parkour No me esperaba Que fuera un parkour Pensé que sería Solo correr y ya Uy ya llega a la meta No No se vale No se vale Ay tiene animación Y todo Tiene animación ¿A poco? Si Como si fuera un juego oficial Está con madre A ver 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 Si al final A ver Ganas Este Me ganas a mi En uno de los challenges Te doy esos Esos 2000 Robux Bájalo 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 Pero bueno Lo que cuenta Es el último Es el último Vamos a jugar Ganaste Dos Escenarios más Y luego ya Y luego nos vamos al Al challenge Aquí estoy Aquí estoy Mira vamos a A este A este que está aquí Ah perdón Perdón Se me salió Se me salió 100 Robux menos Eh Es que la gana Es que la gana Es que tú chico quieres A ver Hay que tener cuidado Con las paredes de fuego Mi abuelita Se pasa a este Oh no No sé para dónde es Yo tampoco Ya no sé para dónde es Bueno pero lo que importa Es acabar el nivel Traigo hacks Traigo hacks Eh no Sin hacks No Qué pasó Qué pasó Creo que voy en reversa Voy en reversa No No siento Si estamos en reversa Sí Ay no Ay ya 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 sé por dónde es Es para la izquierda Es para la izquierda Es para la izquierda Sí es para la izquierda Exactamente Voy atrás Voy atrás de tu servidor Hater O no Tú vas adelante No sé cómo hacer más puntos O sea Cómo se definirán los puntos Con Con El tiempo Ay Dios Uy Yo creo que sí Wow Yo voy a llegar Yo voy a llegar Ya he ganado Ya he ganado La segunda A ver cuántos puntos hiciste 28 mil Yo creí que vas a transmitir No Lagazo que te dio Lagazo que te dio Por hacer el stream A ver Parkour en el reino de leones Parkour De los siete pecados ¿En el reino de qué? Mira Leon No conoces A los siete pecados capitales Ah sí Vamos vamos Hay que perder tiempo Hay que ganarle a taquitos Venga venga Es que a mí no me cuenta Ni modo Te digo que traes lag No A ver ¿Cuál lado? Bueno no importa El que la termine más El que El que haga más puntos Es el que gana Espera Espera Ah ok Este me pone Me pone a pensar ¿Dónde está la meta? No sé Hay que explorar Es una carrera de parkour Oh no tacos Estamos en el mismo lugar A ver dale dale Te voy a ganar A ver dale A ver dale chance Yo debería tener ventaja Porque tú eres el que tiene Lagazo Yo lo hago Ok Está un poquito confuso esto Uy ahora tenemos que subir Encima de Unos globos Uy Yo no sé dónde estás Yo no sé dónde Ahí sí 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 Voy a ir saltando Iba saltando Por unos globos Ya pasé en los globos Ya pasé en los globos Ya sí Yo también Creo que vas detrás de mí Ahí te escucho No 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 Checkpoint Checkpoint Lo vas pasando Oh está bien chido Esto Au Te mueres Te mueres Si tocas las paredes Te mueres Si tocas esas paredes Esa es Au Te dije Te dije Te mueres Si tocas esas paredes No Me volí Oh Está muy muy bueno este Otra sigue Otra sigue Uy no 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 toco no 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 Siempre las toco Uy ya llegué a la meta Ya llegué a la meta Uh Neta Ya llegué a la meta A la meta A la meta Vale Vale Meta a la neta Sí Yes Oh Oh Hice 48.800 puntos Mi poder mágico Te asustó Por eso llegaste Primero Ni un poco Potter Ah no O sea Ni un poco Es este Harry Harry el que dice Ni un poco ¿Verdad? Yo lo vi Tres hacks Tres hacks Eh no ¿Quién trae hacks? ¿Tú? Eh pero A mí me cae la cinemática De stage 4 Dice Dash Y luego parece Vamos ya 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 Oh Está más difícil Un saltazo gigantesco ¿Cómo? Voy atrás No ¡La arena! Ah ¿Qué rollo? ¿Qué pasó con la arena? No 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 La arena es mortal Me morí Sí ¿Te moriste? Sí Qué bueno Ahora vamos iguales A ver Ahora voy atrás La arena es mortal Muerte rápido Que no me quiero detener Ahí está Ahí está Yo tampoco me quiero detener Pero esa arena es mortal Está mucho más difícil Te vi morir Ah no Era otro Era un falso No No Yo voy ganando Yo voy ganando Sí Vas ganando Es que me confundí Porque No No Casi me caigo No Está bien difícil No puede ser No No puede ser Está bien fácil Está bien fácil No puede ser Tacos no está ganando Al pro de Al pro de Sonic En Roblox No, no, no Amigo Sonic va perdiendo Sonic Sonic va perdiendo Tú y yo somos Sonic Los dos somos Sonic No, no Voy ganando Voy ganando Voy ganando Voy ganando Ya está Ya está Pasé la parte difícil ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y ahora para ver? ¿Ya pasa este chiquito ¿Qué interesante? Sí Ya voy por ti Tacos No Ya voy por ti Ah No No Ya no te veo No sé si ya te rebasé O si todavía no Creo que no No sé Creo que no No ¿Qué pasó? No, no se vale Mira pues Don Manco Don Manco Quisiera yo poder ver Lo que está viendo Taco Pero no puedo No, no, aquí Al Camargo Partida Creo que vas detrás de mí ahora A ver No, no, no ¿Qué hiciste? A ver Voy No sé cómo decirte En qué parte voy La neta Ah Yo ya estoy en la meta Ya estoy en la meta Así que sí te gané ¿Nada? ¿Nada? ¿Sí? No, neta No, no sé Volteada de mesa No, ya había llegado Ese mono que está ahí Es mi animación No A ver Adiós a los 2000 Robux No, amigo Esta es la que se decide Si te doy o no Los 2000 Robux Vamos Hay que pasarlo Como diría Como diría Oh, no No se puede saltar No, no se puede saltar No manches Tenemos Ay, no Tengo que darle un lindito Tengo que darle un lindito Sí, ajá Tienes que tener mucha Mucha paciencia en esto Venga No A ver No Se me atraviesa La tercera ventila La tercera ventila ¿Cuál Fall Guys? Ni que nada Aquí te empujan peor Que en Fall Guys Pero ni siquiera lo toquí ¿Qué rollo? Me voy a poner en primera persona Porque está más fácil Ahí está Muy bien ¿Qué diferencia? Hasta me dieron un emblema Y todo Ay, no No Aquí hay mucha gente Hay mucha gente Y no podemos pasar encima de ellos Ah, sí podemos Sí podemos ¡Ah, ya lo pasé! No No es cierto ¿Qué pasaste? Ah, no Estás detrás de mí No me asustes No me asustes No Ay, pensé que te ibas Que te podías caer aquí Pero no ¡Oh, sí puedes! ¡Sí puedes caer! ¡Oh, oh, oh! No Bueno, mira Tacos Te voy a dar otra oportunidad Hacemos el otro challenge Hacemos el otro challenge ¿Qué hiciste? Llegué primero ¿Qué hiciste? No, no Yo ya había llegado Es todo o nada Tacos Todo o nada A ver, a los tres A los tres A los tres Espérate, espérate Está cargando Está cargando Está cargando Ahí vamos Ahí vamos Challenge chulo Momentum challenge Ahora sí, tú cuenta En Oaxacú Tú cuenta, tú cuenta Uy, está bien difícil Bueno, ni tanto ¡No! Justo cuando dije que no estaba tan difícil Me muero Vamos, no hay que perder el momentum Sonic es momentum Es dominar el momentum ¡Ya bueno! ¡No! ¡No saltó! ¡Ah! Híjole Tacos aquí ¡No! ¡No es cierto! ¡Sí gané! ¡Sí gané! ¡Sí gané! ¡No manches! ¡Todo está activo! ¡Sí gané! ¡Ah! Te voy a tener que dar esos dos mil robux ¡No llego! ¡Ah, sí llego! ¡Oh! Quiero llegar primero A ver ¡Ah! 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 Sí muy bien Ganaste ¡Ya gané! Justamente ganaste Tacos Te debo tus dos mil robux ¡Unete a mi grupo! ¡Y nada! Bueno gente de YouTube Espero que les haya gustado el video De ser así por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse Pero antes Quiero enviar unos saludos A toda la gente Súper genial Que apoya mi canal Comentando y dejando su like Y compartiendo mis videos Que están apareciendo en pantalla Ahora mismo Y nos vemos En el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ultra ¡ MUSCRA